Buenos días, me vengo levantando, son las 8 de la mañana, voy a ir así a dormir, voy a levantar la hora Y me levanté como con una lija en los ojos y aparte una quemadura y tengo esa crema de anoche Me la apliqué anoche porque, bebé, hoy viajamos, vamos a Brasil, vamos a ver a Bogotá Después de Bogotá, vamos a Brasil Y hoy tenemos mil cosas que hacer, pues ahí les voy contando y les voy enseñando absolutamente todo Ahorita les estoy grabando con el celular Pero bueno, aquí tenemos la cámara de vlogs Pero no tenemos la SIM que se nos perdió Entonces hay que ir a comprar la SIM y hay que comprar un trípode Porque mi bebé, esos vlogs tienen que verse mejor que los anteriores Y son a los que me refiero Venimos aquí a un centro comercial donde venden muchas cosas de tecnología, cámara, esas cosas Para comprar el trípode de la cámara Está estable, obvio, muchísimo, ya lo conseguimos Bebé, ya conseguimos el trípode Compramos este que sirve para la cámara, para GoPro que no tenemos Y para el celular Llegamos al centro comercial, vamos a almorzar Son las 2 de la tarde ya, hemos pasado todo el día haciendo vueltas pero súper chévere Este viaje va a ser muy chévere Vamos a sacar mucho contenido, vamos a conocer Brasil Bebé, hora de almuerzo Almorcito del día Sorbitos Venimos a una ropita para el viaje Son las 3 de la tarde Tengo que dejar a las 5 No hay mucho ni maleta, ni tantas ni mierda Ya compramos la ropa La compré a mi sugar, a mi bebé Y vamos tardísimo No hemos hecho maleta, nada Son las 4 ya Maricoramos una hora aquí Oigan, actualización Ya llegamos al aeropuerto Estábamos corriendo A Bogotá Vamos ahora Sí Yo Oigan, contexto Recuerden que estábamos corriendo por el vuelo Y resulta que el vuelo está a las 10 de la noche Son las 7 y 4 Entonces la señorita yo le propuse Yo no me voy a quedar aquí 4 horas Por esa razón Vámonos a la casa de mis papás Que viene aquí cerquita Nos venimos tipo 8 y 50 Más gente, se va a ver con estos papás Se vamos a hacer aquí 4 horas Zan pa Zan pa Al final nos vamos a las 4 horas Que ya estuvimos a la casa de los papás de Vale Y estamos aquí justo a tiempo para el vuelo Y ahora Esto es como Fui yo Hasta ahora Todo ok Pero ya el vuelo de despegar Ahorita en Bogotá Ya llegamos a Bogotá Y no me sorprende Que yo creo que es puntojea Este dormida en este momento Oiga, ya llegamos a Bogotá Me dormí ya nada ya que nada está aquí toca visitar a fe el día siguiente y ya vamos a viajar y admitir que todo el mes digo desde que hayas planeado el viaje engañada pensamos llamar río llanero y estamos en y en san pablo mi bebé le voy a hacer la habitación la más en un room house house tour entramos por acá esto va a ser la habitación del hotel ante dos días hemos nuestras maletas tenemos un sofá tenemos una cama tenemos el baño y tenemos una ducha tenemos un espejo tenemos esto que se llama esto lavamanos y un inodoro mi bebé y ahorita pues volvemos vamos a pasar unos vídeos unas cuestiones por acá y ya aparecemos porque también queremos pues comer descansar un poquito está les enseño que vamos a comer y todo pero después de eso sí vamos a morir porque no sabemos que otra cosa como parte había que pedir en rápido porque si está muy cansada como para salir vamos a ver las hamburguesas son chiquiticas que es esto parece que nos gusta más mcdonald ya nos vemos vamos a comer ya descansar buenos días hoy es el día que es el 12 de octubre 11 27 y tenemos que levantarnos a las 9 ya nos arreglamos ya arreglamos la maleta porque vamos a cambiarnos de hotel para que al más hacer que el tumor los amigos lo único amigo que tenemos el carro porque ya vamos al otro hotel para cambiar les ponemos ponernos divas hermosas vamos a llegar después de una hora tiene una piscina y tiene lo más importante a los demás bueno ya llegamos a la habitación le vamos a hacer un ron nunca se decir eso ron house tour un ron tour empezamos por el baño chiquitico bueno que ese sonido que pareciera que se fuese a explotar el inodoro tenemos por aquí un closet que es donde vamos a guardar nuestra ropa nuestros cucos vean lo que nos llegó las manillas y los pases a tomorrowland yuriel que es ojeda y la jai soy valeria camas individuales pero las pegamos claro que sí y ya esto es chiquitica pero chévere chusquísima y pues no vamos a cambiar porque ya vamos al evento estamos en momento de lluvia mi novia está así no sé quién es ella mateo la tati la y una brasilera no me tocó con caro al lado perdidas pero en vamos a entrar por acá pero miren cómo está la gente miren cómo están pasando horrible lleno de barro y el evento está claro a tocar cómo dar la vuelta con zapatos blancos me recagué el día de hoy me recagué el día de hoy ya llegamos al hotel y miren cómo terminaron los zapatos son los míos son los de baile blancos miren esto buenos días a noche no nos desmaquillamos es que no tenemos desmaquillado entonces por ahí casi dormida ya son las pero son como las 11 12 por ahí está lloviendo demasiado y suspendieron el evento el día de hoy el día 2 no hay tomorrowland impresionante no salta gente que vino de muy lejos a nosotros el evento invirtieron no sé qué es un sueño y vayan y le suspendan el evento wow estamos a dos horas y media de san palo y estamos como en la nada entonces vamos a ver qué carajo vamos a hacer el día de hoy amor ya sabes que suspendieron el evento qué nosotros suspendieron el evento y no estamos tan tristes la verdad estoy perdida nos vemos ahora más tarde chicos oigan este de la nada ya estamos enregladas vestidas pasamos el día a un centro comercial se nos olvidó llevar la pinche cámara fuimos a comer a almorzar y ya literal después nos pusimos a comer un helado este vamos a otra parte del evento que es como algo privadito entonces vamos para allá y le vamos enseñando ahí como lo que más podamos porque eso va a estar así también y no queremos correr el riesgo de que nos pase algo con la cámara o con el celular oigan acabamos de comernos los mejores perros calientes de la vida hot dog pie natan natan te amo no hay solamente hay un solo escenario porque es para nosotras no hay no hay ah al día siguiente vamos levantate ya hay que tomar fotos y todas esas cosas a ver mostrar tu alergia a ver ¿Estamos a dormir? ¿Me veo muy achinada? Sí, estás achinadita. ¿Democionada? Pareces a tu hermana. ¿Vimos el último día a Tomorrowland? ¿Por qué? Porque me dio alergia. Porque a las ex-suelas le dio alergia. Algún día va a llegar a Tomorrowland. Y pasamos el día, bueno, acostado, porque a mi Vale le dio alergia. Vivimos series, no quisimos grabar ni hacer nada porque sí está... ¿Me estás grabando bien? Ay, perdón. A las 12 de la noche. Son las 12. Y viajamos a las 3 de la... Y viajamos a las 3 de la mañana. Y viajamos a las 3 a México porque tenemos los celos, chicos. Bye, babies. Mi novia va a hacer maletas y nos vemos ahorita en unas horas porque vamos allá. Bye. 5 y 36. Vamos para el aeropuerto. No sé si la llevo los niños. ¿Aquí me es esa mierda? Aparte, duermo casi nada. Como a las 2. Pues como a las 2 y 8 y las miraron despertando a las 3. Yuri me acaba de contar su sueño y quería grabar mi reacción y nunca grabó. Nunca grabó. Yuri como media hora hablándole a la cámara y cuando me di cuenta y que error de tarjeta de memoria. Lo están grabando así acá. No, no, no. Ya la había terminado de contar mi sueño. Bueno, se los cuento cuando llegué a Bogotá. Nos vemos en Bogotá. Quedé con ustedes contándoles de qué. Bueno, una chica nos llevó hacia el aeropuerto de Tumorola. Yo estaba como en la parte de atrás y yo estaba manejando y venía Valeria. Adelante. No sé cómo de la nada ella apareció atrás. Aseguraba atrás de mí y me pidió un beso. Como que, ay, mira, un besito acá. Y yo, bueno. Cuando ella me fue al beso, ¿por qué le daría el nombre de la cachaca? Ella quería hacer como un video. ¿Para qué? Ella estaba grabando y ella me dice un video y yo sí, un besito aquí. Y yo, bueno, ella me lo dio. Él ya a mí me lo dio. Yo a ella, yo no le hice a ella si no le hice. Y le dije, bueno, yo no sé, un sueño. No le haría la vida real, amor. No fue real, no. Le fui fiel a mi novia, todo. Está bien. Oigan, vamos a pedir el lugar. Vamos a la agravía. Así que ya ahorita les enseño la habitación. Venida, princesa. Les vamos a enseñar el apartamento del día de hoy. Porque nada más, nos vamos a quedar un solo día en Bogotá. Un solo día. ¿Qué día es hoy, mi amor? Hoy es 15. Hoy es 15 de octubre. Son las 4 de la tarde. Mirá, acá les invitamos. Empezamos por el cuarto de servicio. Hoy, de por la luz. Aquí tenemos para lavar tus cucos. Tenemos la sala con un sofá. Superchusco. Este es el zapato, ¿no? ¿Esta? Efectivamente. Y un balcón, amor. Se te olvidó de un balcón. Afuera, adentro. Afuera, adentro. No me suentes, amor. No hay hielo, mamá. Hay hielo. Por este lado tenemos el cuarto de Gaby. Gaby, vamos a entrar a tu cuarto. Este cuarto de Gaby. Es el más feo de todos. Una estrella de mar 100% real. Traída de... Cancún. Cancún. Y tenemos el cuarto principal por acá, que es el más divertido de decorar acá. A ver, me ponen la luz. Es el cuarto mío y de la Jaiso y Valeria por un solo día. Qué triste, ¿no? Cuidado, lorro. Y no, para esa parte. Por este lado tenemos unas lindas maticas amarillas. Y tenemos el baño que no lo había visto. Guau, qué lindo. ¿Les gustó nuestra casa? No, no, no. Así que termina nuestro house tour. Espero que les haya gustado. Dale like. Comparte para más. Vivimos a Bogotá. Y era... Obviamente tenemos que visitar a Alexesco. Estoy loco. La maleta es para México. Y porque la blanca era para Brasil, nada más. Quedó nice. Esto es México. Y esto es lo que vamos a dejar. Estas botas. Que son para los Helios. Buenos días. Hoy es... 16 de octubre. Son las 10 y 11. Y ya tenemos que ir al aeropuerto. Cuánto lo había seguido con este limón. Pero es que no tengo más puzos. Y ya es mucho frío. Vamos a México. Vamos específicamente por los Helios. Y estamos nominadas, puede ser. Vamos a ver si ganamos. Lo voy enseñando todo el viaje. Ahorita vamos al aeropuerto. Lo enseñan todo. Entonces... Ahí vamos. Acompáñanos. Oigan, de ayer estoy un poco como bajoneada. Como un poquito pensativa. Porque yo quería aprovechar un poquito más de viaje de Brasil. Hicimos una parrilla de contenido. Junto a un equipo de trabajo que conseguimos. Que la verdad... Súper lindos ellos. Súper lindas. Queríamos sacarles todo ese contenido. Pero los dos primeros días de Tomorrowland llovieron. El segundo día los suspendieron. Como muchos ya saben. Y nada más había un solo escenario. Entonces no había mucho que mostrarles. El tercer día que hubo un buen clima. Nos fuimos por cuestión de que... Bueno, ya se empezó a sentir mal. Le dio alergia. Y la verdad para ir tan lejos de así. De un lugar donde no sabemos dónde salir corriendo. Pues preferimos no ir. Y nos quedamos en casa. Pero sí. Nos arrepentimos un poco de no haber ido. Porque sí teníamos un contenido muy chévere para ustedes. Y eso la verdad me trae un poquito pensativa. Porque diría como... Marica, pues ha sido muy chévere que tú se ha salido. Porque... Wow. Era como un día con nosotras en Tomorrowland. Como ustedes en tercera persona. Y las fotos, Marica. O sea, habíamos hecho una inversión de las banderas. De los outfits. Que los outfits, gracias a la diseñadora... O sea, la fiesta es lindísima. Y no pudimos enseñárselos. Y eso todavía me tiene como un poquito de... Como... Y a Vale también, de hecho, a las dos. Porque ayer estuvimos hablando de eso. Pero chévere, igual. Yo sé que se vienen muchos más viajes. Más oportunidades. En otro momento tal vez les enseñaremos esos outfits. Que obviamente se los vamos a enseñar. Y pues nada, las cosas pasan por algo. Si Dios quiso que las cosas, pues... Pasaran así en ese viaje, pues... Pasó así, literal. Y nada, el tiempo dio perfecto, como yo siempre digo. Pero igual de rabia. Como que tal. Pero bueno. Primero la salud. Primero uno. Y primero estar bien uno. Y después ya lo demás. Quería como desalvarme y decirle... Y darle también la explicación de por qué no fuimos a Tomorrowland. Porque obviamente se merecen cierta explicación. Estamos haciendo un esfuerzo. Y como poniendo de nuestra parte. Para sacarles más contenido. Más material. Porque sé que ustedes se lo merecen. Y es nuestra manera de agradecerles. Por eso también me da un poquito de bronca. No haber ido, pues, a Tomorrowland y toda la vuelta. Les prometemos mucho más contenido. Mucho más material para ustedes. Este mes, este año y el que viene. Se vienen cosas muy chéveres. Momento para agradecerles también por esto tan lindo. Que ustedes nos... Como que nos alientan. Nos impulsan a hacer todo esto. Gracias. Pero ya estamos en camino a la sala de espera para Irma. Me sigo con gafas porque todavía me siento... Estuve como todavía con alergia. Pasamos todo el vuelo en esto, eh. Por no robarle un... Pero tú tienes un tubo de eso, marica, que te pasa para la estrella. No te perdonan. Llegamos a... Los de México. Otra vez. Ay, chévere venir a México. Llegamos para el hotel. ¿Se me caen ahí? Es mi chuga. Ay, amor, por favor. Ya llegamos al hotel. O sea, se acaban de dar cuenta que acabamos de llegar de Brasil. Se pueden imaginar lo cansada. Exhausta a mi bebé que estoy. Como cosa rara va muy tarde. Enséñanos tu vacío, amor. Es muy hermosa. Ay, 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 ay. 10 de 10. Bebé madrugando. Sí, Mario está haciendo pulo de frío. Marica, se me parece el té gañina. Andamos ahorita, después. No es la oficina de los Elliot. Exijo que estemos aquí, en grande. Listo, ¿vale? Ahorita vamos a hacer pruebas. Si se necesita ahora acomodarlo, te voy a avisar. Ahí puedes aplicar. Chévere. Sí, para acá. Pensé que iba a ser diferente, pero estuvo muy parchado. ¿Sí, es que nos complementamos? No, pídate. Me abre la mano. Que tú necesitas sanación y yo soy sanadora. Vía. Sí, entendí la referencia. Bueno, pisamos el centro comercial a gastar plata a mi bebé. Vale se compró, que no lo conseguía en Colombia. Y se compró un perfume de arena grande. Colección, el grande, para llevar a viajes y para gente de baño. ¿Ese es tu regalo de Navidad? Mentira, mi amor. Yo te regalo todo lo que quieras. Todo lo que quieras, todo lo que quieras. Quiero un carro. ¿Quieres que te regale otro? Al cine porque vamos a ver la final del Summer Camp. Los que perdieron. Los que perdieron, los que perdieron, los que perdieron, los que perdieron, los que perdieron. Nadie en la gente es pingüino. Y los que ganaron. Una ganadora pingüina. Otro ganador pingüino. Ella es la mejor amiga de Yuri, entonces por favor, Yuri, preséntala. Les presento a mi segunda novia, Rebeca. Yulerieca. Yulerieca. Justicia para coada. Ya terminamos de ver el estreno. Bueno, no el estreno. La final del Summer Camp y estamos aquí bebiendo alcohol. Ahí vamos al hotel. Estoy mamada, marico. Pasamos de las 7 de la mañana en la calle. Y aparte yo me levanté a las 5 porque yo he moro dos horas maquillando. Hola, pingüinos. Ya ven que ganaron los tramposos. Entonces ganamos la final y ya ninguna otra competencia. A una de las no tenemos que ganar. Quiero saber si va a haber un día en el que Valeria me va a levantar a mí. Después he puesto la alarma como tres veces y te he levantado ya unas dos veces. Hay que salir. Hoy es día de uñas, de pestañas, de cejas, de todo. Porque lo vamos a poner bien. Hoy lo hicimos para otro uso, que de hecho esto se lo trae a mi novia. Pero se lo voy a pedir prestado porque la verdad estoy mamada de buzo negro. Y siento que van a decir que no me baño y yo sí me baño, mamita. Oigan, hoy, bueno, ya les dije, hoy es día de acicalamiento. Ah, hoy tenemos un evento en la noche. Tenemos dos eventos en la noche. Una de las tres de las de YouTube. Yo tengo un podcast con los pingüinos en los cabechos. Las dos tenemos un evento de cuno. Y luego tenemos una fiesta de YouTube. Bueno, ya nos vamos por la peluquería. Queda de paso a una hora de aquí. Pero feliz. Me encanta la verdad, mi no soy de México. Buscamos. Oigan, salimos de la peluquería. Pues fuimos a arreglarnos súper rápido para hacer los podcast. Y yo estoy en el evento de YouTube para hacer tipo contenidos aquí de todo. Hay para hacer donuts, para hacer música, para hacer camisas, de todo. Y ahí les voy a enseñar un poquito para que veamos a ver el tomado. Voy a hacer donuts y se las enseño todo. Oigan, ahora de la nada estoy en un evento de YouTube. Son como tres fases. Son como la conferencia, la casa de... Ah, es lo que dijo que se me volvió a olvidar. Y el evento que es que me lleve una fiesta. Vamos para acá. Me voy a enseñar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!